Miren paisano, miren esa nave, miren Un Mustang 320 Edición limitada Y miren ese Porsche Paisano, miren la hermosura Y aquí tenemos un Ferrari Bien hermoso, mírelo Divino, miren Que hermosura, no? Divino, miren Y miren esa limosina Bien bagana, miren esa limosina Mira esa limosina Para llevar todos estos cachacos Para por los viejos, miren Para ponerlo a comer jurel Miren Le caben como 32 personas Ahí sabe Como la ven paisano Bonita, no? Miren paisano Es una Hammer Divina, no? Divina, no? Miren esa limosina Bien bagana Miren la presión